Con el cuento de, a ver si recuerdo, Petete y Trapito La película Trapito estaba terminada Y un día García dice, vamos a poner Petete y Trapito Y a mí no parecía nada, era redonda la película Trapito García Ferré sabe muchísimo, ustedes se dieron cuenta Y dice, es que Petete es un éxito Y vamos a aprovechar el dicho y hecho Y entonces, hay que ser urgente El tema, los espantapajeros, la película estaba terminada Y se hizo en un fin de semana, con ayuda de la diosa que ven ahí De mis hijos y Hugo X Bueno, en cuatro días hicimos once minutos, a color A color, once minutos García, la especialidad de él Él sabe lo que está viendo Dijo esto, lo dejamos Esto, armó el moviola, en ese entonces Moviola era donde se armaban las películas Y armó el cuento que quedó Esa fue la primera experiencia de películas Después la participación comienza en Hico y Trapito Ballín Hico, perfecto Les contaba que Jorge, además de estar en la empresa García Ferré Se deben saber, pero todas las figuritas de nuestra infancia Desde la década del 60 con Sport 67 Es decir, él ha ilustrado y dibujado con sus caricaturas Casi todas las series deportivas Que hubo de álbumes de fútbol de muchos años Y es un tema que nos apasiona Y siempre nos juntamos también para hablar de figuritas No para cambiar, pero sí para hablar de figuritas No jugamos chupi por ahora Pero bueno, les quería que les cuente también a todos Un poco el panorama de las figuritas en general A tu pasión por el fútbol Y las que hiciste también de Don Macías Gracias Pasión se dio cuenta por el fútbol Algo Estoy sufriendo un poco Últimamente Y no obstante Una alegría de otro campeón A mí me gusta el jugador No quiero que pierda Río, nada más No solo de esos chinchas Que no salga el campeón No, que salga el que juega mejor Hombre, y hace rato que Río no juega Sigo ahorita Sigo ahorita Sigo ahorita Sigo ahorita Es más Actualmente Estoy trabajando hace 8 o 9 años Río de la Monumental Revista que imprime Con una calidad tremenda Y eso me trae Llevo 960 Ahora cumplo Caricaturas publicadas Y quiero llegar a las mil y una Mirá por qué Y bueno Ya se van a entrar ¿Por qué? Este año no llegué ¿Por qué? Porque se corta Ya entregamos La miro a ella Porque sin ella, ¿no? La parte digital Un aplauso Un aplauso Mi brazo de leche Un poco más Bueno ¿Y dónde empezamos? Ya había hecho Un montón de figuras Y llama De una empresa En la cual uno de los directores Era un jugador De fútbol A ver hay gente Que tiene años Era el rey Todas las cosas Que también Acá Ya saben Exactamente Necesito y al crack Necesito y al crack Que ya no Pero no obstante Sus productos Son muy cotizados Tienen vigencia Y a partir de ahí Comenzamos a hacer Figuritas 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 Seguimos haciendo Con García también Ustedes Para adornar Un poquitito En ese entonces 1966 La colección De figuritas Tiraban 10 millones De paquetes Se vendían Y había Rediciones Y generaban El fuerte De trabajo ¿Por qué? Porque el Inpetado Era a mano Entonces Entregaba familias Que ensobraban Y cerraban Con pegamento Y vivían De eso O sea que Ahora Lo hace todo La máquina Y a partir De ahí Se guardaban A la difícil De preguntar Por aquí Se guardaban A la difícil No Te digo Cómo son A la difícil Porque ahora Ahora Lo debes ver Vas a ver Alguna figurita Que sale con Una matita De bilones ¿Qué pasaba? Había una cantidad Limitada De esas figuritas Y para que no Se vulnerara En impresión Era por falta De confianza Los directivos Filmaban Inapolver El caso De carroscosas Que salieron En la capa De Las Disbíciles Las malditas Disbíciles Estas carroscosas Ahí Salieron Con la firma Y todo Esa Era Hacerse Así En todas Pero se imprimían En otra Placha Se imprimían No En varias Plantas A lo diferente Vos tenías Por ahí En todas Las sábanas Repetían 6-7 Plantas Pero En 6-7 Había una sola Donde iba A carroscosa O sea Que existía Siete veces Menos Ya Habíamos Virtuado De edad Difícil Están